Hola, mi nombre es Jenny Ortiz, soy médico especialista de la Fundación Santa Fe Bogotá. Trabajo en el área de Medicina Familiar en el Centro de Atención Prioritaria Unicentro. En la Fundación Santa Fe Bogotá seguimos trabajando para nuestros pacientes y sus familias con todas las buenas intenciones y toda la marcha corriente para ofrecerles servicios de calidad. En este momento nuestro servicio en el Centro de Atención Prioritaria se mantiene, aquí les ofrecemos consulta especializada en Medicina Familiar y Pediatría en el orden de consulta prioritaria. La consulta prioritaria es aquella consulta en la que los pacientes no tienen una situación de urgencia como un infarto, sino una situación médica que aunque no es una urgencia requiere una atención pronta, como por ejemplo una infección urinaria, un me pegue en el dedo chiquito del pie, me duele la espalda. Son situaciones médicas que francamente no comprometen la vida, pero sí alteran la salud de las personas. Adicional a los servicios en consulta prioritaria, en el Centro de Atención de Unicentro tenemos consulta externa por Medicina Familiar, Pediatría, Medicina Interna, Ortopedia y Cardiología. También tenemos servicios en laboratorio clínico, radiografías simples, como los radios X de tórax, tenemos ecocardiograma y ecografía. Para poder prestarte estos servicios debes solicitar una cita al 482-4488 o llamar al teléfono de la Fundación 603-0303, extensiones 1119-1117-1125, de manera que puedas agendar tus citas. Esto con el propósito de mantener a nuestros pacientes protegidos en lo posible del COVID-19 y a sus familias tanto como a nuestro personal. Recuerda asignar tus citas con anticipación, asistir puntualmente, preferiblemente sin acompañante. Los acompañantes son recomendables cuando tienes algún tipo de limitación física o en el caso de los menores de edad. El insistir en que seas puntual es para que podamos ofrecerte un servicio de calidad y que no se congestione nuestro servicio, de manera que podamos protegerte contra el COVID-19. ¿Qué es el protocolo de bioseguridad? En nuestra institución se han desarrollado una serie de protocolos que permiten proteger a nuestros pacientes, sus familias y a nuestros colaboradores. Esos protocolos de bioseguridad contemplan el uso de mascarilla permanentemente, evitar comer en la sala. Cuando llegues a nuestro servicio puedes lavarte tus manos, limpiar tus manos con alcohol, gel en los distintos puntos de dispensación. En el caso de nuestros colaboradores cuentan con sus mascarillas correspondientes, dependiendo del área, usan sus gafas y diferentes equipos que les permiten protegerse a sí mismos y proteger a nuestros pacientes para evitar la infección por COVID. Además, hace limpieza de las áreas con frecuencia, de manera que no se quede el virus en el servicio.